Maniforio Se desnota con juguetes que computa Y no analiza todo Calcula Analiza bien Hace todo bien Calcula bien Y se menea bien Camina bien El se para bien Se sienta bien Y hace todo muy, muy, muy bien 1, 3, 2, 1, 2 Maniforio Maniforio Cominador Que rico Calcula Analiza bien Hace todo bien Calcula Calcula bien Y se menea bien Calcula Camina bien Y se para bien Se sienta bien Y hace todo muy, muy bien El juguete te soñó El juguete te soñó El juguete tengo El juguete tengo El juguete tengo Yo El juguete tengo Calcula Lo analiza bien Hace todo bien Calcula Que fuga bien Calcula Calcula Camina bien Y se para bien Calcula Se sienta bien El juguete tengo ¡Qué juguete tengo yo! Mi muñeco es tan educado Que cuando es una dama Él te para Y le da la silla Más pensado Calcula Bueno, lista bien Consulta Hasta todo bien Calcula Calcula bien Calcula Camina bien Calcula Quizte para bien Calcula Te sientas bien Calcula Que juguetes tengo yo De juguetes tengo yo De juguetes tengo yo Ay, pero que juguetes De juguetes tengo yo Calcula Foguetes Calcula El juguetico El chulito Calcula Por esta juguete tengo yo Ay pero que juguete Tengo yo 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 Este es el mambo de las drogas Pero adóngate